¡Aaah! 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 ¿Qué te pasó? Fue mi primer corrida grande con toros de verdad. Tú no eres torero. ¿Qué pasa? ¿Eres oculista? No. Pero algo del tema, sí. Hostia. ¿Va a coger a Nacional? Tu oferta desea sin desvío. Podremos disfrutar y ver del toro de Osborne. Un viaje sin el toro es un viaje de mala suerte. ¡Aaah! 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 ¡Marta! ¿Qué te pasa, Marta? ¡Marta! ¿Puedes poner un poco de música? ¡Marta! No pretenderás que en este viaje te ponga cinco estrellas.